Hoy vamos a preparar una receta que se llama pollo colorido, ya veréis por qué. Empezamos haciendo unos contramuslos sin piel, los vamos a sellar con albahaca en una sartén que estará bien caliente. Les pondremos un poco de pimienta. Vamos a coger pimientos de diferentes colores y los vamos a añadir una vez estén bien selladas los distintos contramuslos o las piezas de pollo que elijáis. Vamos a dejar que se vayan haciendo poco a poco y yo en mi caso añadí para ayudar a los musis un poquito de licuado que tenía de zanahoria y de manzana. Esto le dará un toque especial y además agregué un chorro de vino blanco. Además, que esto a mí particularmente me gusta y le da un toquecito picante, añadí esta pasata especial que os dejaré en los enlaces cómo conseguirla. Y como llevaba unos días haciendo casots, utilicé el agua de las ñoras y añadí un poquito de hinojo. Es dejar que se hagan poco a poco las verduras pero que no terminen de perder su textura, ya sabéis, y ya estaría listo, perfecto para el tupper. Recuerda el pollo chingón, pero con un toque diferente y muchísimo color. No os olvidéis de compartir, de darle a me gusta y de suscribiros para más vídeos y más recetas.